La Gobernación del Valle y la Fundación WWV Colombia llevaron talleres prácticos a ocho municipios y siete veredas del departamento con los que las mujeres aprenden sobre finanzas para el campo, manejo exitoso del dinero con el objetivo de darles herramientas para que logren su independencia económica. Hemos logrado impactar a más de 250 mujeres en lo corrido de este año, brindándoles herramientas financieras, permitiéndoles promover el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos, también el fortalecimiento de sus liderazgos y las autonomías económicas a las mujeres del departamento. Es una magnífica idea que la Gobernación y la Fundación WWV hagan estos programas, ¿por qué? Porque hay muchas personas, o habemos muchas personas que tenemos proyectos para sacar adelante y no tenemos el conocimiento para realizarlo, entonces me parece muy importante que nos ayuden en esta cuestión. Los talleres llegan hasta los territorios gracias a esta aula móvil de la Fundación WWV que en su último recorrido llegó a la vereda El Diamante en Cali, Maldarién.